hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de la serie documental de fórmula 1 de netflix precisamente fórmula 1 drive to survive y bueno para empezar esta reseña bueno vamos a ver aquí vamos a ver aquí a la información oficial de wikipedia que dice así bueno como sabemos es una es una serie como sabemos fórmula 1 drive to survive es una serie documental que está creada por la plataforma de streaming netflix en asociación con la fórmula 1 y bueno como sabemos se estrenó a través de esta misma plataforma el día 8 de marzo del año 1019 como sabemos se anunció en la celebración del gran premio de australia el año 1018 y fue producida por james gay reese quien anteriormente entrenó como sabemos se estrenó antes en 2010 el documental escena que como sabemos es el documental que rinde honores al legendario piloto brasileño tricampeo mundial el toncena y bueno y y está y los productos y los productores en conjunto con el ya mencionado gay reese son paul martin y sophie todd y además la productora encargada se llama box to box films y bueno como sabemos hasta ahora este capítulo hasta ahora esta serie entre las cinco temporadas que estrenó hasta ahora solo esta serie posee 50 capítulos y bueno como sabemos se 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 originó precisamente en reino unido su idioma original es el inglés tiene seis temporadas hasta el momento ahora ahora hace poco se estrenó la ahora se hace un mes estrenó precisamente la película o sea hace un mes estrenó la temporada la actual temporada en actual temporada 6 la cual yo ya empecé a ver a través de la mismísima netflix y bueno y como yo acabo de decir que se ha creado 50 capítulos y bueno como sabemos como sabemos la distribución está a cargo de netflix y la empresa productora como yo acabo de decir es la empresa productora como yo acabo de decir box to box film y bueno bueno aquí podemos ver claramente todos los capítulos que se estrenó se estrenaron hasta el momento entre las temporadas 1 y 5 que como yo ya dije son 5 5 temporadas y bueno y quería decirles que esta bueno hasta ahora solamente he visto he visto muy pocos capítulos de esta serie documental de formula wanted to survive pero podría en algún momento ver podría en algún momento ver otros capítulos más de hecho voy en el capítulo 2 de de hecho voy en el capítulo 2 de la temporada de la actual temporada 6 y bueno así que espero como así que espero poder ver el resto de los capítulos de la actual temporada 6 porque hasta ahora he visto muy pocos capítulos de esta serie y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo adiós que me fuera chao 78 77 73 89 85 89 81 85